Guadalajara transmitiendo aquí desde la explanada principal y ahora sí vamos a lo bueno, a las entrevistas de lo que se trata, de los proyectos, de las grandes ideas. Está aquí conmigo Diego Aguinzaca, lo pronuncié bien, de Ecuador. Diego, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Pati. Muy bien, la verdad, muy emocionado de estar aquí en el Campus Party. Ese acento, ese acento es inconfundible. Y también está Leo Melo, de Colombia. Leo, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento por estar aquí compartiendo con ustedes. Oigan, ellos son de History, de este proyecto, una idea para cambiar la historia, me imagino que ustedes ya lo han visto. Les platico, Leo Melo, el de Colombia, él es el segundo lugar de este proyecto de horno de leña y el primer lugar de Diego, es un radar para personas con discapacidad visual. ¿Qué tal? A ver, platíquenos, vamos a empezar contigo. Diego, que te tengo a mi derecha, ¿de qué se trata tu proyecto? Y tú ganaste el primer lugar con History. Sí, justamente. Nosotros ganamos 60 mil dólares, que es el primer lugar del premio de una idea para cambiar la historia. Y nuestro invento, pues, es un radar para personas con discapacidad visual, que les permite evitar accidentes, ya que les avisa o les da una alarma cuando hay un objeto frente a ellos que les puede causar un golpe. Así ellos lo pueden detectar y lo pueden esquivar. Entonces, es un dispositivo muy pequeño, pero el impacto social que generamos es muy importante, porque podemos evitar accidentes a las personas con discapacidad visual. Y yo creo que nadie le puede poner un precio a eso. Claro, porque además Campus Party es la idea de innovar y de emprender, de hacer cosas, pero para solucionar algún problema, algún conflicto, que es tu caso. A ver, cuéntanos, ¿lo hiciste tú solo? ¿Tienes un equipo? ¿Cómo fue esto? Bueno, nosotros tenemos un equipo, de hecho sí, soy el representante de un equipo que tenemos en Ecuador. Y pues, venimos trabajando el proyecto ya cuatro años, pero, o sea, cuando ganamos History, el premio de una idea para cambiar, fue una locura. Y el desarrollo del proyecto se desplomó y empezamos a trabajar. Ahora, el 2 de septiembre, ya es el lanzamiento comercial. A partir de esa fecha, las personas lo van a poder comprar. Y en verdad estamos como locos, porque es algo increíble que todo ha pasado tan rápido y se nos abrieron tantas puertas después del concurso. Y qué bueno, enhorabuena, eso es lo importante. Ya dices que el 2 de septiembre va a salir ahora sí que al mercado. ¿Cómo fue el nivel de la competencia? ¿Con cuántos estabas compitiendo? ¿Con cuántos países? ¿Cuál era, pues, ahora sí que, sí, tu competencia finalmente en esto? Bueno, tengo entendido que todos los países de Latinoamérica pueden participar. Son cerca de 6 mil proyectos, pero yo creo que a veces uno, de la incredulidad que uno tiene, piensa que no puede ganar, ¿no? De hecho, yo lo hice así, un poco como que indeciso. Como desganado. Exactamente, como que, no, ¿qué va a ganar? Pero la verdad es bastante simple. La convocatoria, los pasos son sencillos y History evalúa las ideas. Si es que tu idea es buena, ten la seguridad de que puedes ser un finalista. Entonces, el proceso no es tan complejo. Lo importante es que te ocurra una muy buena idea y que tengas las ganas de seguirla para que salga adelante. Y que tengas los medios, me refiero a los recursos, ¿no? Porque muchos chicos dicen, ¿cómo lo voy a hacer si no tengo con qué? ¿Tu apoyo o, en tu caso, cómo fue? Bueno, por supuesto, creo que es el reto más grande a los emprendedores, el tema del dinero. Sí. Es muy difícil trabajar en proyectos de emprendimiento sin dinero. Por eso es que estas iniciativas son tan importantes y, pues, nosotros habíamos desarrollado muy poco el proyecto justamente por esta situación. Y que a partir con los fondos que ganamos de una idea, pues, las cosas se facilitan muchísimo y uno ya puede ponerse a trabajar todo el día, pues, en este tipo de proyectos y a sacar lo que no ha sacado en años en cuestión de meses. Así es. Oye, ahora vamos con Leo, con Leo Melo de Colombia. Tu proyecto, que quedó en segundo lugar, es un horno de fabricación autónoma. Pero a ver, en palabras sencillas, ¿qué es esto? Bueno, mira, actualmente en el planeta hay muchísimas familias que todavía cocinan con leña y, sobre todo, esas familias viven en unas condiciones de vulnerabilidad por pobreza extrema. En mi país y aquí en México tengo entendido que son muchas las familias y muchas comunidades indígenas que cocinan con leña. Esto representa una serie de problemáticas para la salud, como el EPOC, como el cáncer pulmonar, que generan más de 4 millones de muertes al año solamente por la inhalación de ese tipo de emisiones nocivas. Entonces, desarrollamos un fogón de leña que lo que hace es direccionar las emisiones de CO2 y de material particulado fuera de la vivienda, permitiendo que las personas que cocinan a diario con leña lo hagan de una manera segura. Hoy en día, las familias que están disfrutando de nuestro fogón de leña cocinan y platican dentro del mismo espacio donde cocinan, pueden extender la ropa para secarse y son personas que viven muy agradecidas porque estamos mejorando las condiciones de vida en términos de salud. Y el tuyo, ¿cuándo la gente lo puede adquirir o cómo va a ser esta parte de que ya lo utilicen? Claro que sí. Después de ser ganadores del segundo lugar, de la tercera versión de una idea, nosotros obtuvimos 40 mil dólares, desarrollamos todos los cambios que se necesitan, evolucionamos el proyecto y hoy en día estamos contando con la versión 2.0 de Bloco, que tiene unas características más resistentes. Estamos hablando de que en el mercado se encuentran estufas de leña alrededor de 400 y 500 dólares. Bloco cuesta tan solo 90 dólares. Entonces, estamos hablando de una estufa de leña que va a durar más de 5 años en funcionamiento sin cambiar partes y que está mejorando las condiciones de vida y que es una estufa de leña que es de fácil acceso. Que es totalmente accesible, ¿no? Oigan, cuéntenos, ustedes están acá en Campus Party, es la primera vez que vienen, ya habían venido, ¿qué les parece? A ver. Bueno, la verdad, en el Campus Party como tal, yo en mi país había ido, pero nada es como acá, o sea, acá es increíble. ¿Ah, también lo han hecho allá en Ecuador? En Ecuador sí. Hicieron cuatro versiones, yo creo, fui a las cuatro, ¿no? A mí me encantaba siempre participar en estos retos. Ah, ya eres campucero experto. Ah, no, un poco nomás. Pero aquí en México, pues, es una locura, o sea, la verdad es un evento muchísimo más grande y la cantidad de gente con la que te encuentras es increíble, o sea, te encuentras con jóvenes que comparten tus mismas ideas, que tienen las mismas ganas que tú de cambiar toda la tecnología y de inventar y cosas, y la verdad es increíble estar acá. Hemos sentido muy a gusto y me encanta, o sea, en verdad, y ahora poder compartir algo de lo que uno se ha aprendido es lo más gratificante. ¿Y tú, Leo, cuál es tu experiencia aquí en Campus Party? Sí, la verdad es mi primera experiencia y nunca me imaginé la magnitud, son más de 27 mil personas, estamos seguros de que aquí hay más de 50 mil ideas, son personas que tienen una visión muy clara de generar un aporte a la sociedad. Simplemente cuando hemos estado aquí algunos días compartiendo con los demás chicos, nos damos cuenta de todas esas iniciativas que tienen y con esa, en mi país hablamos como perren, en que como esa motivación que tienen para desarrollar proyectos, para apuntarse a las verticales, nunca me imaginé la magnitud y la cantidad de personas que hay en este espacio para nosotros, de verdad que es un honor. ¿En tu país, en Colombia, lo han hecho o hoy no? Lo estaban haciendo, pero ya en ese momento no lo están haciendo, vamos a mirar si tal vez se puede programar para los próximos años. Oigan, cuéntenos, ¿qué estudiaron ustedes? ¿Qué es lo que los motivó al meterse a este mundo? A ver, ¿qué estudiaste, Diego? Yo estudié mecatrónica, que es una sinergia entre la electrónica, la mecánica y la producción. Qué bueno que nos explicas, porque luego la gente va a decir mecatrónica, ya lo conocemos, pero no nos queda muy claro qué es. Sí, bueno, es como una sinergia de la mecánica, un poco de electrónica y programación, justamente para hacer este tipo de inventos y todo lo que es automatización. La verdad es una carrera que me encanta y siempre estuve realizando uno que otro invento, pero nada fue desde que empecé a dedicarme al área social, pues ahí di un gran salto y en verdad porque hay otras cosas que te llenan. Claro, están bien jóvenes. ¿Cuántos años tienen? Digo, si no es indiscreción, ¿verdad? La gente quiere saber. ¿Cuántos años tienes, Diego? Yo tengo 25. 25. Yo tengo 27 años. No, pues están súper jóvenes. ¿Y tú, Leo, qué estudiaste? Muchas gracias. Yo soy mecánico industrial, soy diseñador industrial y actualmente estoy haciendo la maestría de medio ambiente y desarrollo, todo con el objetivo de seguir continuando con los proyectos que generan un aporte. En mi caso, siempre he estado como enfocado en generar aporte desde mi rol disciplinar a las comunidades rurales. Bien, ese es como siempre tu enfoque, tu idea, ¿no? Trabajar en pro de eso. A ver, cuéntanos, están aquí en México, ¿qué opinan de nosotros los mexicanos del país? ¿Les gusta? Porque en los latinos, Latinoamérica, todos nos queremos mucho, Ecuador, Colombia, Panamá, México, qué sé yo. Pero a ver, ¿cómo nos ven? No, la verdad que yo en esta visita de México me he quedado asombrado. No por toda la amabilidad, sino porque he visto muchas mexicanas muy guapas y entonces ya me quedo fascinado. Estoy pensando si me regreso. ¿Qué tal, eh? Allá se están riendo de ti. No, es que Guadalajara ha sido la capital, no sé, de la belleza para mí, aparte de la tecnología. Es la tercera vez que vengo a México y en verdad cada… ¿Aquí a Guadalajara también? No, estuve en el DF, en Monterrey, pero cada experiencia ha sido única. La gente mexicana es muy amable y cada vez me llevo una nueva, pues, no sé, experiencia única de lo que es México. Así es. A ver, Leo, ¿tú qué opinas de acá? Pues sí, la verdad, yo me siento como en casa. Las personas, los mexicanos realmente son muy amables y te brindan esa acogida que tú haces que te sientas como en familia. Estamos muy contentos, no sé. Oigan, ¿y qué es esto que está aquí, que nos trajeron? Bueno, esos son los trofeos que nos ganamos. Los trajimos porque en verdad representan, pues, un logro para nosotros, pero no solo de nosotros, sino probablemente de un país y de toda Latinoamérica que está cambiando su historia porque los jóvenes cada vez están innovando más, se están metiendo al tema del emprendimiento como algo más natural y eso es lo que estamos haciendo acá. Y también aprovecho la oportunidad para comentarte, Pati, que el viernes, hoy, a las 12 del día, vamos a dar una conferencia que se llama ¿Cómo cambiar la historia con una idea? Y les vamos a contar todas las dudas, vamos a resolver todas las dudas. ¿Van a hacer demostración de sus inventos? Sí, también, también. Bueno, no lo trajiste aquí, ¿verdad? Sí, yo lo traje. Sí, a ver, aquí está. Bueno, es un pequeñito, si es que lo quieren ver. A ver, si lo podemos televisar. Sí, es un dispositivo muy pequeño, ¿no? Es radar para personas con discapacidad visual, vean, son de las cosas que se hacen acá en Campus Party, si dicen, bueno, ¿qué hacen allá? o ¿qué es lo que estamos viendo? Este es uno, a ver cómo funciona. Sí, bueno, este tiene dos botones y pues un botón lo enciendes, el otro cambias de sonido y lo que hace es avisarte cuando existen objetos cerca, ahora lo pongo en sonido para que escuchen. Entonces, este sonido hace cuando hay un objeto, entonces ahora te apunto a ti. Ah, ya. Me suena, ¿no? Y está un humano ahí. Sí, pero cuando no hay nada, pues no suena nada, ¿no? Ok, y ese las personas lo traen. Sí, lo traen. Las que tienen discapacidad visual, ¿verdad? Exactamente. Que no pueden ver, así es. A ver, y esto tiene braille aquí. Tiene una inscripción en braille, entonces trabajamos también en el diseño industrial y todo ha sido un trayecto increíble de desarrollo. Y la verdad estamos muy contentos porque los jóvenes aquí en Campus Party ven estos inventos y se dan cuenta de que ellos también lo pueden hacer y se motivan mucho más. Así es. A ver, Leo, tú, bueno, ¿no te dijiste tu horno? Pues la verdad, si traje un modelo de escala, estaré explicando cuál es el funcionamiento en el stand de History en horas de la tarde. Es un sistema muy básico, no tiene ningún componente tecnológico, pero su funcionamiento aplica principios de termodinámica. Entonces, es algo muy básico, pero lo vamos a estar explicando en horas de la tarde en el stand de History. Muy bien, pues a las 12 hoy en el stand de History, para que sea una buena escenario. Vamos a estar en el escenario de emprendimiento. Y vamos a estar explicando y contándole, resolviendo todas las dudas de los jóvenes a veces que tienen miedo por participar en estas iniciativas, para que sepan como que, entre comillas, los secretos que hay tras estas iniciativas y cómo se ganan estos premios. Claro, chicos, de verdad es una maravilla tenerlos. Muchísimas gracias. ¿Algo más con lo que quieran cerrar? No, muchas gracias a ti, Pati. Y pues reitero mis felicitaciones a estos medios que nos permiten difundir también gran parte de las cosas que nosotros hacemos como jóvenes. Muchísimas gracias. Es Diego Aguinzaca, de Ecuador, y Leo Melo, de Colombia. Ellos son ganadores de una idea para cambiar la historia con History. Muchas gracias, éxito, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está el talento de lo que podemos encontrar acá en Campus Party. Y me da muchísimo gusto saludar a...